Hola chavales Esperamos un momentillo que mi hermano está filipollas ¡Ay! ¡Sí! ¡Esto es un fútbol! ¡Hace el palo del viernes! Ya no hay más, ¿no? No tengo que ni alimá Dame la pala Mañana o hoy hay vídeo de los Gameplays Minex Vamos a inaugurar un nuevo canal de FIFA 18 Que se llaman los putos Gameplays Minex Y tenemos la Play con el mandito rojo que os... Que ya no está rojo Aquí tenemos el... Y mira, este es el mando que voy a usar Está rojo Ahora, mira, rojo Rojo, rojo Sí, está rojo Y este canal va a ir de FIFA 18 Y hoy, o mañana Voy en el canal Vamos a grabar un vídeo De probando el equipo del Fútbol Club de Minex Y venid, 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 venid Venid por atrás, venid por atrás Venid, 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 venid Venid, 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 venid Venid, venid, venid Venid, venid, venid Venid, venid Venid Esto de ahí ya lo tengo el equipo Que vamos... Voy a... Eso, eso Es el equipo Ahí está Michel Ahí está Johnny Roland Hombre, ya los cambios No, los cambios tengo a seco, a izquierdo y a estos Pero esto, esto Tío, yo no quiero Que yo no quiero cambiar la Tenemos aquí al portero Que ya he perdido en Málaga Tenemos a Rosales A Ontiveros A Castro A Recio A Joni A este Que era... Ese Rica ¿Dónde está Juanmi? Este, este Este Y Juanmi ¿Dónde está Juanpi? Juanpi no lo tengo Porque es que no aparecía Aquí está mi amigo Borja Bastón Y aquí Roland Y ayer este Casimete Pero este, este, este Y esto es mi equipo Que veis que la quema de acá está muy bien Y ese es mi equipo Oye Eh... Grabaré el vídeo hoy o mañana O de hoy Y esto, esto va a ser el equipo Depende de si ganamos Si ganamos Vamos, vamos a hacer un reto Si ganamos Me quedo con el equipo Si pierdo Todos los jugadores que están en el campo No los de reserva Esos son muy... Se van a ir A tomar por culos Se van a ir Se van a ir A la reserva De jugadores Se van a ir A un lugar muy bonito Que se llama Los cielos Los vamos a descartar Vaya Y ese 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 Y todos esos No, los de abajo no Y ese Se van a ir Por allí Y por allá Y dentro de poco Haremos Este Y mira Y mira Y también le tengo que enseñar Mi otra plantilla Esa sí Que vale Que hombre Tenemos aquí A Martito A Rico A Golan A... Es que a ver Tenía una plantilla más buena Vale Pero Tengo a Guami A Pérez A Ralf Y a ver Sergio Dime Si te quiero cambiar Ya sé una cosa Que esa plantilla No Esa plantilla Es la que voy a jugar Pero la otra Va a ser La que va a ser Descartada Y se va a ir Por allí Por allá Entonces Dentro de poco Nos vemos Tío Poned B Dime Dime Dime